Muy buenas, estamos presenciando aquí el Cerro de las Torres, donde los perigreses van en tiempos de Semana Santa a hacer sus oraciones y a pedir por su salud. Ahora mismo se encuentran las Torres de Claro y Movistar. Por allá vemos los cerros de Chagualá adentro. Cunira, para esos lados. Distintas edificaciones que hay alrededor del conjunto cerrado de la Arboleda. Allá al frente presenciamos la cordillera central. Incluso por ese lado queda Ibagué. Seguimos viendo parte de la urbanización. Y ahí tenemos de frente el Cerro del Indio, del Indio Pijao. O como normal le dicen, el Cerro del Indio Acostado. Ahí ven la figura de él acostado. Estamos viendo las casas de la urbanización de la Arboleda. Nos encontramos aquí en la casa del señor Mohamed. En su terraza arriba, en el techo. Presenciamos la urbanización. Todo lo respectivo de la urbanización. Las casas en construcción. A ese lado queda el municipio de San Luis. Por aquí al frente queda la empresa de uso Coello. La encargada de riegos para el arroz y el maíz y el algodón aquí en el departamento del Tolima. Para aquel lado estamos viendo hacia el Espinal. La vía Panamericana que va hacia el Espinal. La urbanización, la urbanización. Los árboles no adelantan mucho, pero sí. Para ese lado queda el Espinal Tolima. Entonces nos vamos a mover hacia un lado. Vamos a explicar por acá. A ver si podemos pasar. Por acá. Y detallamos un poco la piscina de la urbanización. Vamos hacia allá. Por aquí tenemos una mejor vista. Una vista mejor, más previa, más bonita. No lo pueden mirar. Arbolizaciones de mango. Árboles sembrados de mango. Vemos la piscina de conjunto Cerrado La Arboleda. Presenciando el resto. La entrada hacia el lado del Espinal. Como pueden ver, son muy bonitas las casas. Se ven muy hermosas. Seguimos detallando el Cerro del Indio. Más bonito. Aquí hay partes, hay días que uno puede devisar el nevado del Tolima cuando está bien destapado. Pero hoy está.